Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Un lintero ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Llevándote mis sentimientos Llevándote mi amor Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti abandonarme, es fácil para ti abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Voy de Hiderola.